De nada sirve que llores, el mariente consumado Somos los seres de extraño, difíciles de contenderos De nada sirve que llores, el mariente consumado Somos los seres de extraño, difíciles de contenderos Tal vez tu arrepentimiento sea verdad o morrido Quieres ser imposible, más vale que tú me olvides de él